Jovenazos, aquí estamos en El Naranjo, Guerrero, por aquí es El Naranjo, municipio de Coyuca, de Catalán, vean ustedes. Aquí está la iglesia católica por acá de El Naranjo, jovenazos, vean ustedes. Millares, el hermano, escuela primaria, Hermenegildo Galeana. El Naranjo, Guerrero, jovenazos, municipio de Coyuca, de Catalán, por aquí andamos dando la vueltecita, conociendo estos pueblos famosos, estos pueblos bonitos. Por aquí está la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, y bueno, bueno, se ve bonito el pueblo, vamos a entrar, nunca hemos venido, vamos a conocer un poquito. Y poco a poco vamos a seguir conociendo más estos pueblos bonitos, acá de la tierra caliente. Pues ahorita es la primera vez que venimos, así es que vamos a tratar de ver qué vemos, a ubicar un poquito este bonito lugar, hombre. Por aquí están las letras de Bienvenida, de El Naranjo, vean ustedes, jovenazos, El Naranjo. Vamos a dar una vueltecita por acá, seguimos por ahí, visitando estos pueblos, para las personas que se encuentran por allá, por Estados Unidos, o se encuentran fuera de estos lugares, pues aquí mostrándoselos. Y sabían ustedes, jovenazos, que según datos de Emigración Internacional, aquí de Guerrero, en el 2020 salieron 29,235 personas a otros países. Entonces, 94 de cada 100 se fueron hacia Estados Unidos, así es de que hay muchísima gente que emigra para los Estados Unidos, por acá de Guerrero. Por eso es de que nosotros, pues nos hemos dado a la tarea de, pues demostrarles estos pueblos. Para aquellas personas que, pues no han venido mucho tiempo, no han venido, y tienen, pues, las ganas de volver a ver estos pueblos, aunque sea por un video. Aunque sea por un video, por eso nos dedicamos nosotros a mostrarles estos bonitos lugares. ¡Buenos días! Así es, mis jovenazos, y pues bueno, se dice, por ahí los datos duros, que guerrerenses viviendo en Estados Unidos, hay alrededor de un millón y medio de personas. Así es que, pues, hay bastantes personas viviendo en Estados Unidos, bastantes personas del estado de Guerrero. Así es de que, por eso nosotros estamos, pues, mostrándoles sus pueblos, hombre, sus pueblos bonitos. Y tenemos este formato, que es mostrarles, pues, las calles, un poquito aquí de actualización, de cómo van actualizándose los pueblos, cómo van creciendo. Cuando se puede, platicamos con personas, les mostramos un poquito de la gastronomía, las tradiciones, etcétera. Y seguimos, seguimos, seguimos por ahí, también nosotros actualizándonos con el contenido. Así es de que ahorita nos tocó visitar este pueblo bonito de El Naranjo. Y aquí andamos por las calles del Naranjo, hombre. Y ya eres el hermano. Vean ustedes, vean ustedes, estas calles bonitas por acá del Naranjo, hombre. Por aquí está la escuela, escuela primaria de Hermenegildo Galeana. Vean ustedes, por ahí está la escuela primaria. Muy bien. Saluditos, saluditos para las personas por ahí originarias de El Naranjo. Y pues todos en general por acá del municipio de Coyuca, de Catalán. Buenos días. Andamos recorriendo estos pueblos. Muy bonitos, hombre. Muy bonitos estos pueblos. Por acá de tierra caliente, hombre. Luego a poquito vamos a viajar hacia Michoacán. O sea, más al Estado de México. A Morelos. Y bueno, vamos a seguir recorriendo por ahí primeramente Dios. Lugares también turísticos de México. Vamos a ir gradualmente saliendo más y más fuera de nuestro estado. Pero ahorita pues vamos poco a poquito, jovenazos, mostrándoles estos pueblos también no menos importantes. No menos importantes. También son muy importantes. Son pueblos muy, con mucho valor. Valor. Buenos días. Sentimental. Valor emocional para las personas por acá. Ok. Pues bueno, jovenazos, es el primer recorrido que damos. Ahorita andamos medios desubicados. Pero poco a poco vamos a seguir. Luego a poquito vamos a seguir visitando este lugar. Y vamos a irnos ubicando. Cada vez más. Por aquí hay más callecitas, jovenazos. Aquí vamos a agarrar otra callecita por acá de El Naranjo. Más calles por aquí de este pueblo bonito de El Naranjo. Conociendo. Conociendo este pueblo hermoso por ahí. Saludando a las personas de este lugar bonito. El Naranjo Guerrero, hombre. Claro que sí. Acá, municipio de Coyuca, de Catalán. El Naranjo, El Naranjo Guerrero, hombre. Por aquí andamos por El Naranjo Guerrero. Claro que sí, mis jovenazos ilustres, dando una vuelquecita por estos pueblos bonitos acá, de la tierra caliente, hombre. Nos despedimos aquí del pueblo de Laranjo, ese fue el breve recorrido que dimos, no va a ser la última vez que vengamos, primeramente nos vamos a seguir visitando este pueblo bonito. Ok, saluditos, nos vemos. Gracias.